¡Bárbaro! Si, lo van a molestar a Bantioni Insisto el Boyce ¡Bárbaro! La marca es del Edesma ¡Qué pase magnífico! Metió para Colasso, lo quiere empatar Matos, remató justo Botineri ¡Heroi! Kalinsky Aquí está Próperi Llegará por este costado era Bárbaro Jugaba de primera Maximiliano Núñez El envío que viene al área de grana Muy bueno, segundo palo libre ¡Bárbaro! ¡Atapó el arquero! Hay tiro de esquina desde el sector izquierdo El encargado es el zurdo Bárbaro Que finalmente es titular El segundo palo Ferrari ¡Gol! No vale, no vale, no vale Hubo falta en otra Cabrera Núñez Que lo va a acompañar a Matos Y Bárbaro Y Matos Que queda como el único hombre de punta Ya son dos y tres Rodríguez Con el descuento de Newells Cáceres Otra vez con Maxi Está enchufado el Boyz Espinosa Bárbaro de memoria La metió para Mauro ¡Por arriba Matos! Por arriba no se animó Matos abrió para Maxi Se viene Newells Se viene Maxi ¡Mauro! ¡Otra vez Maxi! ¡Otra vez Mauro! ¡Otra vez Mauro! ¡Otra vez Mauro! Esta presión abrumadora En el inicio del partido del Boyz Frente a Newells Cortar el circuito desde la base Desde el inicio La definición que tiene de torneo inicial Maxi Rodríguez Newells embuca del descuento Queda corto para Pérez Recupera a Bárbaro Insisto ha jugado un partido magnífico el zurdo Y este es Cabrera por la derecha Que no para de correr Bárbaro libre Bárbaro libre Matos también está libre Bárbaro le va a pegar a usted ¡Claro! ¡Bárbaro! ¡Qué cerca estuvo el surdito! Hasta así llegó con grana No puede Maxi Rodríguez Ahora con una poco de fortuna Se lleva esa pelota Insiste Maxi Lo marca Bárbaro Sí, Bárbaro lo sigue Bárbaro le quita la pelota Aplábanlo al 10 ¡Estupendo! Saca... La controla mal Se adelantó demasiado Y la recupera Gonzalo Espinosa El chileno abre Para Bárbaro Mete un firulete Aguanta Pasa Bárbaro Mete Sánchez Vuelve atrás Correcto Maglio Tiro libre Lucha el colombiano Métele Desma Bárbaro Lo mete La tira larga para Caleri Qué rápido que es Caleri Va Caleri Sigue Caleri Obstaculiza la visión del arquero Sí señor Maidana Y River ahora va Empujado Por su amor propio Vete Bárbaro Después se repuso rápido Aquí está Rodales Albertengo Está esperando Canue Otra vez el flaco Albertengo Roba Bárbaro Muy bien 10 en la espalda Pero jugando en ese caso Canue Para El pelotazo de Ferreira No puede ver Sacaba ese balón Nehuempa Sacaba de Salomero Gran jugada Es buena jugada Es buena jugada Es lo que hace falta Esto no Esto no Esto no Muy bien el árbitro A cero El encuentro Bárbaro Centro pasado Cabezazo Conde que nooo Se abre Bastía Se lo peor Rodales Aquí está Ferreira Lo persigue Espinosa Abrió para Rodales Pero corta Por este costado Rápido Bárbaro Se viene con la pelota Al 10 Acompaña a Cámpora Se abre Toraza Vino para Cámpora Pega en Bastía Bárbaro Cámpora Mirá que solo que está Por este costado Bárbaro Por eso la pelota para él Bárbaro Bustamante Por atrás Bárbaro Hombre Vino con la de palo ¿No? Charme Se ordenó el equipo Batión Bárbaro Mirá Buena jugada Buena técnica que ha dicho usted Maricada No lo tiene a Matos Afuera por lesión El centro de Bárbaro Uno Uno Lo que lo hizo Arsenal A lo largo del partido Venía tocando esa pelota Nervo Ataca Arsenal Parece más entero el equipo de Sarandí Pero sin embargo viene recuperando Bárbaro El toque ha sido para Cámpora Se mueve Caleri La tiene Cámpora Ahumada Bárbaro Dominante Bárbaro La cruzó para Cámpora Y está habilitado Allá corre Cámpora El centro al área El rebote No puede Toraza Le pega Batión Viene a buscar la Bollero Lo anticipa Castelllione Bárbaro Ataca Old Boys Maneja a Bárbaro Intenta el zurdo Lo derriba El hombre de Argentina No estaba al lado del árbitro Espinosa Hay Old Boys A buscar en ofensiva Espinosa que la juega Para Toraza De primera el Chaco con Bárbaro 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 frente a la presión de Cerro Lo dejaba en el camino Por atrás aparece Auski Saca Bustamante No podía Verón Bárbaro Se viene Bárbaro Quiere jugar Ahí va Bárbaro Presiona Bárbaro Bárbaro Que saca un violento pelotazo Para Cabrera Se viene Nicolás El pique lo favorece Verón La bajaba Bien Leo Jara le queda otra vez A Auski Corta muy bien Bárbaro Bonita finta Para meter ese pelotazo Luego para que corra Caleri Será de lo mejor Quiero cambiar Son 22 minutos del segundo tiempo Si quieres saber Ahí va Otra vez con esa pelota Por el costado Va Parecía Bárbaro Estaba atrás Espinosa Abre para Bárbaro Está esperando Caleri Atención que Se viene al Boy Quiere abrir el marcador Centro Saca Junque Espinosa El chileno que descarga Para Bustamante Corta Auski Desde atrás Lo va a buscar Bárbaro Aquí va Auski Se viene estudiante Ahora por el medio viene Jara Acompaña también Guerrillo Entonces el freno Auski Se mueve Caleri Salía Jara con Verón Auski Lateral para el pinche Problemas propios Pero también Porque no le llega la pelota Verón Que va a descargar por aquel costado Para Correa Joaquín Amaga frente a la marca Por aquel costado de Bárbaro Bárbaro que gana No se fue ese balón Evitó el tiro de Kina Pero no en laterales Para el pinche Rata Sale el sol Una tardecita de sábado Auski Aparece Carrillo Espera Jara Quiso meter el centro Señoras y señores Habrá tiro de Kina Desde la derecha Para estudiantes de la planta Viene que ser el centro No se fue ese balón No se fue ese balón No se fue eso No se fue ese balón ¡Gracias! Bárbaro, 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 le va a pegar, Bárbaro, le pegó Mira con la pelota Toledo, Toledo que la va cambiando Aparece por aquí para buscar esa pelota, Bárbaro La sacó Leye, Gerlo que la busca, llegó primero Bárbaro Se apoyó atrás Ferreira, golazo ¡Gol! Bárbaro 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 Víctor López El cambio para Bárbaro La trae Bárbaro a gran velocidad Ganó el chiquilín, sigue Bárbaro La metió bien sobre el área para Ferreira Galíndez Sí señor, tocaba Quinteros No, lo digo porque lo veo a Ferreira Y también está en el banco de suplentes Tagliafico Tagliafico, sí señor Él también puso en stand-by su continuidad Va la pelota a la derecha La busca Chucarro, atención, el remate de Chucarro Entró Bárbaro, solo para el gol Bárbaro, impresionante Impresionante Galíndez Víctor López Intentando otra vez Quilmes Nuevamente Gerlo Por adentro con Miguel Caneo Caneo que va frente a la marcación de Bustos Desde abajo viene Bárbaro para sacar la pelota al lateral Va la pelota Para Chucarro, descarga atrás para Bárbaro Linda jugada de Bárbaro, Bárbaro desenfunda Tapó el arquero, le queda Chucarro Otra vez Hiciste por aquí Quintero, va solo Chucarro El centro va al rechazo, le cae a Bárbaro La pone contra el suelo Bárbaro Es rápido, es ágil Entra el centro de Bárbaro Gerlo Caneo que se duerme Muchachos, ¿qué les pasa? Les quedó a Chucarro Rodrigo López que le gana muy bien a Lembo Se apoya en Terzaghi La combinación con Bárbaro La pisa el zurdo Bárbaro Siempre intenta Bárbaro Se encuentra con el Uchán Bustamante Le dio el chelo Qué habilitado quedó Bárbaro Logró dominarlo a Bárbaro El Chucky la pide por el medio Se la jugó Bárbaro Gran pase para el Chucky A ver el Chucky Ahí es donde extiende la pierna El marcador central de San Lorenzo Va Bárbaro, va Va Bárbaro, va Alcanzó a meter el centro Tampoco como el del Chiquini Ferreira Tampoco como el de Lucchetti Entonces tenés una serie de elementos Que te dan la pauta Y te explican por qué Bárbaro Jugó un gran segundo tiempo Y lo está ganando Bárbaro que recibió de Rodrigo López Se quejó no ir de un golpe de Bárbaro Lo querían encontrar a Terzaghi Aparece Tagliafico La pelota para Terzaghi La bajaron para Bárbaro Buena el zurdo Bárbaro Lo viene marcando Sebastián Luna Intenta Bárbaro ¿No hubo falta de Luna? Sí, señor Van Filegan a Salones 1 a 0 Toledo la jugó para Chávez Chávez que busca el segundo Lo encontró a Terzaghi Libre está Bárbaro La pelota para el zurdo Bárbaro Bárbaro y al arco Falta de Domínguez en el rebote Va a buscar otra vez el chico Alejandro Bárbaro Domínguez Augusto Pisa Augusto Pierde con Bárbaro A Chucarro Habilitado está Bárbaro El rebote Barubero Blanco Está ahí nomás De buscar De conseguir el tercero Van Fela Va Bárbaro Ahí está Bárbaro Cerca, cerca La pisadita La tiene Basualdo El control y el juego Por Overman Overman Para desequilibrar Por la banda derecha La marca de Bárbaro Más información www.cosnov.gaz.gov ¡Gracias!